nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Hacer teatro en nuestro país a veces se vuelve una verdadera quijotada y aunque el escenario en Bogotá ha cambiado, pues es difícil no solamente para los actores, para los directores y para los productores Hay de todas formas hitos en la historia del teatro que son difíciles de igualar Recientemente en México, el público en compañía de los actores, los productores y los directores hicieron un homenaje a una obra de teatro de terror que estuvo 23 años ininterrumpida en escena Algo difícil de creer Pues precedido de ese récord, llega a Colombia la dama de negro De la mano de un importante y querido actor colombiano, Robinson Díaz Robinson, bienvenido y gracias por estar en El Tiempo Televisión Muchas gracias a ustedes por la invitación Pues hay que decir que usted se dejó cautivar desde el principio de esta obra cuando la conoció en México, ¿no? ¿Cómo fue esto? Sí, hace más o menos tres años y medio Estaba yo trabajando allá en México, estaba grabando una serie de televisión y pues la oferta cultural de México, tú sabes, en los descansos La oferta es muy grande, entonces cuando no es museos, es espectáculos en vivo y conciertos y pues ahí tienen una revista que se llama Tiempo Libre, sale los miércoles Ahí hay infinidad de cosas Me encontré ahí la dama de negro, dice 19 años en escena Y yo, 19 años, no puede ser Esto, y vas a sentir terror, vas a sentir miedo Yo me fui, me entré al teatro Xola Que queda en la colonia del Valle, allá en los barrios dicen colonias Colonia del Valle, Xola con X Y empecé a ver la obra y yo dije Al principio no, al principio dije, esto qué es, esa escenografía tan extraña Estos dos tipos ahí hablando carreta un rato Cuando menos pensé como a los 15 o 20 minutos estaba pero enganchadísimo Enganchadísimo con la historia y empecé a sentir mucho miedo Y empecé, sí, empecé a asustarme de verdad No es normal una obra de terror en teatro, ¿no? No, para nada Tengo entendido que hay una de las obras más viejas en repertorio Después de Cats, mucho más que Cats Es la ratonera de Agatha Christie en Londres, en el West End, en la Mousetrap Esta obra es de misterio, es basada en la pieza de Agatha Christie Pero es un poco más virada hacia lo policíaco Esta es suspenso, esta es miedo Esta te provoca de verdad susto Estás agarrado de la silla Sí, estás agarrado de la silla y te vas metiendo en la historia El espectador está muy activo porque es como si fuera un investigador más La historia es muy sencilla Arthur Kips, que es el protagonista, es un agente de seguros Va hacia una región lejana, muy muy lejana de Londres, donde él vive Y va a hacer los trámites de un testamento de una mujer que está recién muerta Tiene que pasar, es lejano, muy lejano al lugar Tiene que llegar a esa casa, a esa mansión, a ese castillo Y cuando entra ese castillo, queda prácticamente atrapado No puede salir porque hay una cantidad de circunstancias que ocurren en ese lugar Y en ese pueblo Porque en el pueblo no hay niños Han muerto todos los niños, han desaparecido todos los niños Y él comienza a investigar Y muy despacio se va dando cuenta de que hay una dama de negro que aparece Aparece como clamando venganza Es como un fantasma Entonces más que una historia gore Más que una historia bizarra Es una historia casi como muy entretenida Yo casi que cuando la vi me sentí leyendo un libro de misterio casi De los de la colección juvenil, ¿me entiendes? Esos que se abren como que tienen muñequitos Con castillos, con apariciones Y me metí tanto en el viaje que En esa presentación me arrimé a un acomodador Le dije yo quiero saludar al director A Rafael Perrin Me recibió en su, muy amable me recibió en su camerino Y le manifesté, le dije yo quiero llevar esa obra a Colombia O quiero actuar en esta obra algún día Y empecé a hacer trámites, cosas Quedamos así en que la íbamos a hacer De eso hace tres años Tres años y ya está aquí Y ya se cumplió el sueño Se cumplió el sueño y la pudo traer a Colombia Bueno, usted comentaba Usted llegó a México para grabar una serie Usted es conocido por el cine, la televisión, el teatro Pero realmente usted es de teatro Usted empezó en el teatro Y hay que recordar, por lo menos eso entiendo Que usted empezó en Matacandelas, en Medellín Que es un baluarte del teatro en Medellín Porque además es considerado patrimonio cultural de esa ciudad ¿Qué recuerda en Matacandelas? Muchas cosas, yo pasé muchos muy buenos años de mi vida Con Cristóbal, con los fundadores del grupo Gente muy brillante y de la mano del humor Había mucho humor Y ahí empecé a desarrollar el gusto en verdad Salí de lo que era aficionado A convertirme en un profesional Yo de ahí sentía la necesidad de estudiar De ahí me vine a estudiar mi carrera Yo soy maestro en Artes Escénicas Graduado de la Escuela Nacional de Arte Dramático Y sí, tengo más o menos Aproximadamente unos 25 montajes de teatro profesional Profesionales, porque sin contar los aficionados Tengo varios Chespier en mi haber Varios Molières Varios clásicos Desde los griegos hasta autores contemporáneos Pues, paralelamente siempre estuve haciendo Televisión Y cine Y teatro Pero Paralelamente Es cierto que usted desenamoró del teatro En el Pablo Tom Uribe Medellín Siendo muy chiquito A 17 años, sí Tuve una Como una Que una suerte de epifanía O Una revelación Me fui a ver Me invitaron a ver La trasescena del Teatro de la Candelaria Y yo vi esa obra Y esa obra me cambió Y yo dije, no, yo Quiero ser actor Tenía 17 años Y eso fue Como una impronta Ahí dije, sí Esto es lo mío Bueno, pero eso es un privilegio Que uno desde tan joven sepa Este tan enfocado Pero lo cierto es que no es fácil Decirle a uno, a los padres Que uno lo que quiere hacer en la vida Es actor Sin embargo, en su caso Sus padres siempre lo apoyaron, ¿no? Sí Sí, sí Obviamente, provincia Las cosas eran difíciles Hoy en día están saldadas las cuentas Y todo Pero al principio fue muy duro Porque No era mal estudiante Era más bien buen estudiante Y Y esperaban que fueran profesionales Medellín Yo no sé cómo será hoy Pero a mí me tocó una época muy Muy parroquial O sea Haga teatro Teatro, ¿qué es? Eso es para payasos Para hacer reír Para trovadores Para cuentachistes Pero yo quería estudiar esto de verdad Y Y convertirme en un actor profesional Es que Se puede Se puede convertir en un actor profesional Pero hay que Luchar No solamente contra uno mismo Contra la familia Sino también contra el sistema Para poder convertirse en un actor De raca mandaca Hay que Aquí Hay que lucharla mucho Por eso, bueno Usted decide venirse precisamente A estudiar a Bogotá Y Es decir Ha evolucionado mucho En la profesión Pero no sigue siendo fácil A pesar de que hoy incluso Apenas hasta ahora Por ejemplo Está empezando Pero han cambiado las cosas A consolidarse un sindicato O que fuera más Más organizado esto, ¿no? Sí, pero han cambiado las cosas Por ejemplo Te digo Te hablo del presente Me siento muy contento Ahora en la Casa E La Casa Ensamble La Casa de Alejandra Borrero Y Kathleen Nifeler Porque se ha convertido en un espacio Porque se ha convertido en un espacio Multidimensional Multiplural ¿Me entiendes? Allí va a todos los públicos De todas las clases De todos los bolsillos Hay cinco espectáculos Hoy, por ejemplo Hoy Para todos los gustos Te puedes tomar un trago Yo no tengo participación En la Casa E Pero yo he participado Y he hecho De que la Casa E Se vuelva grande Es decir Hace seis, siete años Yo empecé A presentarme En el Teatro Arlequín ¿No había espacios como esos? No Entonces por eso te digo Han cambiado Están cambiando los públicos Y hago énfasis en esto ¿Por qué? Porque es importante decir Que hay que brindarle al espectador Cosas que compensen El valor de la boleta Yo soy enemigo de estafar Y de mandar Y de presentarle a la gente Cosas que llamamos huesos ¿Me entiendes? O sea, hay que presentarle A la gente Cosas de calidad Que compensen exactamente Y que equivalgan Al valor de la boleta Y al valor del esfuerzo De montarse en Transmilenio Del bus O del taxi Del carro en que vayan Del parqueadero De la fila Para que después te sientes A ver semejante hueso No No paga Y eso espanta al público Eso te digo Eso dice uno No, yo no vuelvo por allá En el caso mío Yo traigo Y te lo digo sin vanidad Traigo un espectáculo Que la gente sale Absolutamente complacida ¿Por qué? Porque vive una experiencia Donde no tocamos Minorías étnicas No tocamos No le pisamos un callo A ninguna ideología Simplemente contamos Una buena historia Con este señor actor Que se llama Rafael Perrin Que además del director Es tremendo tigre en escena Y pues yo no me dejo Yo también tengo lo mío Entonces es un duelo Un duelo Un muy buen partido De campeones Digno para pagar esa boleta Definitivamente Pero bueno Volvamos al punto En que usted llega a Bogotá Hay que decir que También la televisión Fue un trampolín importante Para cualquier actor Y usted empezó En los 90 Que para nosotros De pronto está más cerquita Que para los jóvenes de hoy En telenovelas Que fueron muy exitosas Pero no muy de corte Costumbrista Usted estuvo En La Casa de las Dos Palmas En Garzas al Amanecer ¿Cómo ve usted La evolución De las telenovelas De las series En Colombia? A mí me tocó Una época maravillosa De la televisión Maravillosa Maravillosa Que era una narrativa Muy teniendo en cuenta La gente Había Es decir El hecho De que aparecieran Personas como Pepe Sánchez Como Carlos Benjumea Carlos Duplá Que para muchas Le dieron a Y otros Que Bernardo Romero No trabajé con él No pude trabajar Pero Y otros que no No se me olvidan Le dieron a la televisión Colombiana Un valor Una identidad ¿Me entiendes? El Lo que ha pasado De allá A acá Es que Netflix ya se tragó La televisión Colombiana Ya la televisión Colombiana Se despreocupó Mucho Por Por llegar Por llevar Se despreocupó Por el público Y se dedicó A hacer chorizos Y a hacer un poco De cosas Que les garantiza A ellos plata Pero se olvidaron Del público Y el público Pues ahorita Hace sus paquetes En internet Y eso es como En el teatro Que uno paga La boleta Y si no le gusta Exactamente Pues bueno Bueno en este momento Tenemos que hacer una pausa Robinson Pero ya regresamos Para seguir hablando De la dama de negro Por supuesto Porque hay que explicar Cómo funciona ahí La tecnología Porque tiene tecnología Además del talento Que va a estar ahí Por supuesto Pero también una cosa Que me parece importante Y es que el público Puede participar Ya regresamos Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía Bien y seguimos En esta charla Con Robinson Díaz Y decía al comienzo De esta entrevista Robinson Que esta obra De teatro de terror Lleva 23 años Ininterrumpidos En México Que puede ser fácilmente Un récord mundial De una obra En escena Pero lo interesante Además Del talento humano Que va a estar ahí Es que tiene efectos especiales La música por ejemplo Que es una cosa Muy importante Tengo entendido Que incluye sonidos Grabados En los estudios De George Lucas Por ejemplo Y un sistema De iluminación Que debe ser clave También ahí Para el terror Sí Nosotros Somos partidarios Y Particularmente Rafael y yo Y De que al público Hay que darle lo mejor De lo que te decía Esta obra Tiene altísima calidad técnica El 80% Se desarrolla en oscuridad Entonces La calidad sonora Es total Total El tratamiento De los sonidos No es un tratamiento plano Sino que Tiene como casi Un tratamiento Envolvente De tal manera Que tú te sientes Como si estuvieras Montado en la carreta De un caballo Como si estuvieras En un pantano Como si estuvieras En la misma mansión Droblob Donde se desarrolla esto Casi que un teatro En 4D O sea Como como Que sientes Entonces Te puedo decir Que la gente Antes de llegar A la segunda obra Están pegados Del techo Porque Yo he notado Que nosotros Nosotros Creo que Nos entran más Las cosas por el oído Aparte El tratamiento El tratamiento De la luz Lo hizo Su hijo César Perrín Brillante Es el que Está iluminando En este momento Amor eterno En México Que es un musical De 100 bailarines Que acaba De iluminar Cats Es un iluminador Un diseñador De luces Impresionante El vestuario Es de Adán Martínez Que es un Vestuarista Tremendo La producción Es de Casa Ensamble De Alejandra Borrero De mi esposo Adrián Arango Que es el ángel De la guarda De este proyecto Amor porque Ustedes Asumieron El riesgo De traer De traer A ustedes Yo me mamé Me cansé De tocar puertas En muchas partes Y dije No voy a producir Esto Y como tengo Un espectáculo Que se llama La fiesta del cabo Que es otro espectáculo Muy exitoso Muy polémico Muy controvertido Pues reuní la plata Reuní la plata Con mi esposa Para poder traer Esto acá Entonces la produjimos Nosotros Juntamos con Hicimos una sinergia Con Casa E Y ya estrenamos Entonces estamos Más felices Que nunca Está llegando Mucha gente Y está entrando Mucho público Que no Que no iba Que es lo más extraño Y lo mejor Estamos abriendo Un nicho Claro Claro Están llegando Pelados Que les interesan Por ejemplo Los fenómenos Paranormales Que sí No Uno puede Meterse por otras vías Hay otras vías Pero bueno A propósito del público Lo interesante Es que de cierta forma El público participa ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se involucra ahí? Primero que todo Estás frente a una novela muy sólida Una historia muy sólida Entonces Dramáticamente Dramatúrgicamente Hay mucha coherencia Y te vamos metiendo Te vamos metiendo A la aventura Y te vas convirtiendo En parte En parte Como un personaje Además Y lo que se desarrolla No te puedo anticipar No, claro Pero el espectáculo No es en el escenario Mire, esto no es un espectáculo Esto es una experiencia Yo les traigo una experiencia De orden temático Más que una obra De uno aplastarse A ver Una obra de teatro No, aquí es una experiencia Donde Donde estás participando Muy activo Es más Íbamos a poner un letrero Que dijera Orine antes de entrar Eso está bueno Claro Porque Para que Además O como en los parques Estos que le ponen a uno Si usted sufre el corazón Pues no entra aquí Es que ahí lo decimos Sí Sí, o sea Claro, lo decimos Este espectáculo Usted lo ve bajo su propio riesgo Este espectáculo Personas que tengan problemas Del corazón O mujeres a punto de darla a luz Es mejor que no No asumimos Salar partes No, es mejor que no Entonces es muy bueno Porque Porque Damos todas las coordenadas Pero bueno Hace Esos tres años Que usted Le toca la puerta Al camerino A Rafael Perrin Sin duda Él en ese momento Sabe quién es usted Porque Hay que decirlo Y usted lo mencionaba ahorita O sea El personaje del Cabo En México Es una locura Él sabía ¿Lo conocía como actor O usted ya lo conocía de antes? Yo no ando con mis pergaminos Andando por toda parte Yo soy una persona Que entre más normal Me entre más aterrizadito Más me siento mejor Yo cuando lo saludé No sabía Que él sabía Que yo sabía Que quién era yo ¿Quién era usted? Yo Pero después me confesó Pero después me confesó Que sí supo quién era yo Y me dijo Que ya me había visto Y que se emocionó mucho De que yo fuera a saludarlo Al camerino El Cabo es un personaje impresionante Es un personaje Es un personaje que salió ya de las barreras y de los esquemas Yo he tenido la fortuna de realizar Yo los personajes no los hago solos Obviamente Están de la mano de una buena escritura Pero sí hay mucha creación mía Por supuesto Este personaje por ejemplo He hecho dos series en Colombia El Cartel 1, Cartel 2 Una película entre México y Colombia Y El Señor de los Cielos 1 y 2 Y ahora me volvieron a llamar Que si por favor iba El Señor de los Cielos 5 Y yo No Pero esto ya prácticamente es como Como dicen los gringos Un spin-off del Cabo ¿No? ¿Cierto? Hace rato En Centroamérica Y en el mundo se consume Mucha serie de narco Lo que pasa es que nosotros tenemos una opinión de eso Pero a ellos no les importa nuestra opinión y nuestro drama Pues de hecho mire lo que pasa en Netflix Narcos es el número uno O sea Y ese Y lo hacen aquí Que le sale a precio de huevo Y lo O sea La ganancia es total Es absurda Lógicamente si no, no lo hicieran Pero bueno A propósito de esos personajes Como usted mismo lo mencionaba Que dicen No, ese personaje encasilla a los actores Yo en el caso de Robinson Díaz No soy experta Pero por ejemplo Yo sé que la gente recuerda muchos otros personajes Como el Mago Candú Incluso como el propio Oscar Leal De 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 vecinos ¿Podemos decir Que más bien que Robinson No se encasilla Sino que el personaje se amaña con Robinson? O el público se amaña O el público Porque Es decir Usted no se encasilla Usted cada vez Usted hace un personaje Y es distinto O sea Uno recuerda perfectamente al Mago Candú Muy diferente al Cabo Yo soy de los actores más puristas que había Más académicos Decían Yo no me repito Que no Me tocó doblar la lengua Para adentro Claro Yo llegué una vez a McAllen Al Aredo A presentar un espectáculo Al sur de Estados Unidos Y norte de México La frontera del Río Grande Con Reynosa Y Y el público que tenía Eran Doscientos mafiosos Y me empezaban a gritar Que el Cabo Que el Cabo Que el Cabo Que donde está el Cabo cabrones El Cabo El Cabo cabrones Y yo Nos tocó con Alberto Barrero Y a veces le da susto Si claro Por Por Como que la gente lo ve tan Si claro Como si fuera él Exactamente No claro Total Miedo Susto De pronto la clave Y cuando Y cuando ya Me piden eso El Cabo Pues que me toca Que haces O sea yo me he sentido Como lo que siente un cantante Cuando le piden la canción La canción La primera El primer éxito Que siempre se lo van a pedir Y que tú dices No no yo no quiero cantar eso Si no mi trabajo nuevo La gente dice No Quiero esa Y si no No hay concierto Yo me he sentido así Entonces El Yo he cedido A A todo ese Purismo Trasnochado Que no sirve para nada Y que digan Que estoy encasillado Eso no me renta a mi Ningún dinero Ni nada Eso es pura Habladuría Pura parroquial ¿Me entiendes? Eso es pura paja Colombiana Que no sirve para nada Tal vez el éxito Tal vez el éxito Podríamos decir Que es que usted Se pega en carne y hueso A esos personajes Rafael Perrin Le preguntábamos Y dice Mira en este momento Robinson Suda Habla Y vive Por la dama De negro O sea Usted Se mete Absolutamente Eso tiene que ver Con ese purismo Que usted decía Del que usted viene De 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 Y bueno En todo eso Esa aproximación A los personajes Y voy al punto De que usted dice Que hoy los actores Son más celebridades Que actores Si Matacandela No sé que tenga que ver En eso Yo entré al grupo Porque Porque Era un El grupo envigado De mi tierra Y era un grupo Muy simpático Me llevó un amigo Pero Ya ese capítulo Ya pasó con el Matacandela O sea Ahí estuve En una época Muy hermosa De mi vida Pero Perdieron el humor Y se pusieron a hacer No sé qué pendejadas Las celebridades Ya no están en mi No son parte Como de mi dominio La televisión Puede meter de todo Ahí caben incluso Hasta buenos actores Ahí cabe de todo Eso es una mezcolanza Eso es una licuadora Que bota gente Para los Para todos lados Y Así como Yo hago comerciales O hago videos O hago buenas telenovelas También he hecho Mucha cosa mala La televisión Reúne Todo el espíritu De un país La televisión Colombiana Es como nuestro país Ahí hay de todo Ahí hay gente Que no tiene ningún título Y hay un poco De gente Que no tiene talento Para nada Pero que Que nosotros Nos llenamos De Como te digo Los ensalzamos Y los hemos convertido A casi hitos Del país Un poco de celebridades Que no tienen Ningún mérito No saben Ni amarrarse En un cordón O preparar Un huevo No saben No tienen Un mérito Nada Mejor dicho Muchas de las De las celebridades De nosotros En Nueva York O en Londres Serían barrenderos ¿Lo entiendes? Porque no tienen Ningún talento Pero aquí Cualquiera Que me dio Cuenta un chiste O se pare con el micrófono Ya Es un talento Y yo te lo digo Y te lo digo Con la berraquera De mis 50 años Porque mucha gente Que tiene mucho talento Muchos Muchos feos Muchos feos No tienen Capacidad De 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 Entrar Entonces Esa roscamenta Ese dedito El dedito De siempre O el de la rumbita O el de a quien me como Todo eso ha afectado Este sistema Y que ha creado Una Celebrity Pero mira Eso es un malo gringo O sea ¿Qué hace Kim Kardashian? ¿Qué hacen las Kardashian? Por favor Dime Que tengan un culo grande Eso es todo Lo que tiene la Kim Kardashian Pero yo no le veo Ningún mérito Yo a veces me pongo A ver su real Y te digo Oye ¿Qué están haciendo? Aparte pues De lo mismo que hacemos De vivir en un En un templo De Lleno de plata ¿Qué es lo que hacen? Y comerse un poco de negros Ahí ¿Qué hacen? O sea ¿Qué hacen? Es una mala señal Para la humanidad Pero ese mismo esquema Ese mismo esquema De vivir Viejas culonas Con reguetoneros Es el mismo esquema Colombiano Es el mismo esquema De la celebridad ¿Qué hizo este? No sé Se tiró un pedo Y todo el mundo Bravo Bravo Pero tenés talento Tenés talento Para algo Para algo No hay talento Nunca pensé Y eso tiene que ver Con todo nuestro sistema educativo Que la ley del más fácil La ley del que no estudie Es narcocultura Mi amor Romison de verdad Muchas gracias Por habernos traído La Dama de Negro Y por contarnos un poco De lo que está pasando Con su vida Muchas gracias Por estar en el Tiempo Televisión A ustedes muchas gracias A ustedes muchas gracias Y a ustedes Gracias por su sintonía Los invitamos a continuar En el Tiempo Televisión Noticias Bien Explicadas Entrevistas Con María Beatriz Echandía Gracias Gracias